Bueno, a veces los niños se dan un buen golpe, ¿verdad?, cuando se caen. Y bueno, es necesario de llevarlos al hospital para ver si les hacen una radiografía, ¿verdad?, para ver si se les ha afectado el golpe o no, ¿verdad? Pero a veces sí dicen que es peligroso, ¿verdad?, los golpes en la cabeza. Yo digo que sí, yo tengo un hijo y cuando el niño se golpea, lo primero que hago es llevarlo al pediatra para ver si uno tiene alguna fractura o algo, dependiendo del golpe, ¿verdad? Entonces yo digo que sí les afecta a largo plazo. Yo creo que fue un poquito más delicado, lo mío se rajó mi hijo en la frente, lo cual inmediatamente recurrimos a un centro asistencial y le tomaron la radiografía pertinente y gracias a Dios salió negativo todos los hematomas y todo lo que puede ocasionar eso. ¿Lo hacen una granada? Sí, pueden tener problemas, sí. Digamos, pérdida de mente o algún golpe interno les puede ocasionar alguna pérdida de memoria. Y les quedó un hematoma, a mí me pasó con mi hijo y yo lo primero que les fui a hacer es a llevarlo al pediatra, pues porque pueden haber repercusiones después. Sí, probablemente sí, porque un golpe en la cabeza puede ser grave y al final eso perjudica, aunque sea un golpe pequeño, pero al final puede perjudicar al niño. Claro que sí, porque acuérdense que la cabeza de los niños es tan frágil que ellos al momento de caer se pueden generar, tal vez no al principio, sino que les puede salir con los años, que les puede dar tumores cerebrales, por decirlo así, o cefalia, el dolor de cabeza prácticamente que todos padecemos, pero a veces es por los golpes que uno ha tenido desde pequeño y así solamente. ¡Gracias!